No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza, ¿usted qué haría? En las redes sociales aparecen frecuentemente ofertas laborales muy atractivas y supuestamente a nombre de grandes empresas privadas o del Estado. Pero, ¿qué tan reales son? Veamos esta historia que cubrió Noticias Telemedellín el pasado 9 de febrero. Y escuchen esto, una enfermera fue víctima de estafa cuando se postuló a una de las vacantes disponibles en una reconocida bolsa de empleo en la web. La historia en exclusiva la tiene a esta hora nuestro compañero periodista Carlos Poveda. Carlos, muy buenas tardes y cuéntenos la historia adelante. Camilo Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Noticia exclusiva de Noticias Telemedellín. Desde la semana pasada, cuando nos enteramos del hecho, empezamos la investigación. Y yo les quiero contar que casos como el de Natalia Salazar, una enfermera profesional que lastimosamente fue víctima de estafa, pues han venido en aumento. Según las autoridades, en lo que va ocurrido de la pandemia, los casos se han duplicado, ya que todas las personas están buscando empleo vía Internet y que la conectividad se volvió parte de nuestra nueva normalidad. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? En el siguiente informe les contamos toda la investigación de qué fue lo que ocurrió con el caso de estafa de Natalia Salazar. Natalia es enfermera de profesión y vio una gran oportunidad de ubicarse laboralmente al enterarse de esta convocatoria publicada en una reconocida página de empleos. Lo que no sabía es que a partir de ese momento empezaría un calvario para ella. Requería a una enfermera especialista para coordinar el servicio de urgencias y radiología en el Hospital Militar de Medellín, con un salario de cuatro millones y medio. Lo que al principio parecía un proceso normal de postulación a la oferta laboral, poco a poco se fue transformando en una estafa, de la cual desafortunadamente Natalia fue víctima. Posterior al listado y a la una entrevista previa que me hicieron telefónica, por cierto, la entrevista muy creíble, luego de solicitarme en esa cantidad de documentos recibo una llamada posterior donde me indican que debo tener un diplomado en radiología para poder, ya que iba a coordinar el servicio de radiología y pues por ende esa institución no puede realizar el pago inmediatamente, pero sí el desembolso posterior en la primer nómina y que debía de cancelar este monto a la universidad Los Andes, a una persona, a un funcionario directamente de la universidad para que pudieran emitir ese día el certificado y cuando se iniciara la contratación empezar la capacitación. Ella continuó su proceso esperanzada en obtener el empleo, pues según ella era muy creíble cada llamada y hasta una citación a entrevista al Hospital Militar de Medellín. Entonces luego de que ellos comprueban de que efectivamente se hizo el pago, ellos entonces rectifican el listado de documentación que debía de llevar, al día siguiente me citan a las 7 de la mañana para encontrarme directamente en el Hospital Militar en el área de Sanidad, en la parte administrativa, con el Coronel Martínez, el encargado pues como de hacerme la entrevista. Yo llego, espero un rato porque el señor se encontraba en reunión y posteriormente él sale y me indica, usted es la enfermera, que va para entrevista. Yo le informo que sí, aunque realmente no tuve la... o sea, ahí no hubo un momento como para presentarme y para darle mi nombre, me remite directamente a la parte de psicología para realizar las pruebas psicotécnicas en las cuales me demoro aproximadamente dos horas y media. La realizo, la psicóloga encargada me informa inclusive pues como el concepto como tal del perfil psicotécnico y con eso me remite nuevamente a donde el Coronel Martínez. Natalia, ¿en qué momento le dicen a usted es una estafa y qué pasó después? Pues impresionante, o sea, quedé totalmente impactada, como un choque emocional porque pues realmente hacer todo el proceso, es decir, la llamada del día anterior, reunir toda la documentación y no solo eso, llegar a la institución, pasar por un proceso de mediodía con varias dependencias y pues llegar a esta situación y encontrar eso pues realmente como un choque, no me explicaba. Sin embargo, él indica que esa oferta sí estuvo en días anteriores y él hace pues como una averiguación con un compañero de él, el cual le informa de que esa vacante ya estaba cubierta. Por su parte, el Ejército se pronunció sobre lo sucedido por medio de este comunicado. Todos los procesos de vinculación laboral de la Dirección de Sanidad y sus dispensarios médicos no generan ningún costo y se llevan a cabo de acuerdo a la normatividad legal vigente. Asimismo, su difusión se realiza a través de los canales dispuestos por el Ejército Nacional para tal fin. Ellos aseguran que se está utilizando el nombre de la entidad para realizar la estafa, pero a Natalia aún le queda un sinsabor, pues se asegura que fue muy extraña la manera en que se dio la estafa y su presentación al hospital militar. Ya se instauró la denuncia oficial ante las autoridades y ella es consciente de no recuperar el dinero, pero quiso hacer la denuncia pública para que nadie más le pase. ¿Usted qué haría al encontrar una tentadora oferta laboral en redes sociales? Depende de lo tentativa que sea, porque en estos momentos con tanto fraude que hay, con datos personales, yo creo que somos muy receptivos a la hora de enviar ese tipo de informaciones. Pues la verdad yo primero averiguo, me aguanto y pues miro bien las cosas. Primero averiguaría la oferta, de qué se trata y todo el tema, pero nunca pues adelantarse como a entregar dineros o que lo citar a un lugar a uno y de una, no. Primero pues preguntar bien cómo es el proceso y todo eso, para estar bien informada sobre la oferta que están promocionando en Facebook. Yo primero consultaría a ver si la página es de buena procedencia y que sea legal. Pues primero que todo hay que mirar qué requisitos pide la empresa, si está registrada legalmente con el Ministerio de Transporte y pues por último que envíen una solicitud formal al correo personal de uno para poder autenticar que es verica la propuesta de trabajo. ¿Qué opina sobre este tema el abogado especialista en Derecho Penal, Óscar David Santamaría? Se puede estar estructurando lo que se denomina el delito de estafa, el cual está tipificado en el artículo 246 del Código Penal, Ley 599 del año 2000. Ante eso hay que decirle a la ciudadanía, a la comunidad que ante estas ofertas no les preste atención porque ninguna oferta de estas que sale en redes sociales, en Facebook, en Instagram o en Twitter cobran por hacer los exámenes médicos, cobran por pagar para que los contraten y nunca una empresa seria publica cuánto sería el salario que se va a devengar por estas ofertas. Algo que hay que manifestar es que esto se ha venido presentando a raíz del COVID-19, de esta pandemia que se ha dado a nivel global y que las personas por su necesidad caen en este error que se da porque todos en este mundo tenemos redes sociales y las personas inocentes de quizás que no tengan una formación avanzada incurren, consignan y es complicado para detectar quién es la persona que está estafando. La recomendación es la siguiente, que ante estas ofertas que no son serias, no prestar atención, no caer en el juego, no pagar por unos exámenes médicos, no pagar por una oferta laboral y estos salarios que son tan desorbitantes no se van a dar y no van a ser realidad. En el mercado existen empresas especializadas en procesos de reclutamiento y contratación de personal. Hablamos con una representante de ellas sobre este tema. Esto es un proceso en donde la empresa que ofrece un cargo interactúa con el participante o la persona que está interesada, se surten una serie de pasos dentro de este proceso para finalmente llegar a una elección del candidato ideal y firma de contrato. Vemos que se hacen ofertas por internet, pero no todas realmente son confiables ni no todas son reales. Los tips importantes son a tener en cuenta, uno, validar si esa empresa realmente existe, entrar a internet, revisar, preguntar. Muchas veces cuando uno ingresa encuentra incluso hasta ya denuncias de personas que han sido estafadas por ese mismo medio. Entonces, validar que exista esa empresa, porque hoy en día es muy común que las empresas tengan una página web, que las empresas tengan presencia allí. Lo otro importante es validar qué te están ofreciendo esos beneficios que dijimos ahora que se salen como es lo normal y validar que te ofrezcan un proceso de selección completo. Otro tip es validar por dónde se están comunicando contigo. Si tú ves que esa empresa, supuesta empresa, te está mandando mensajes de un correo personal, no tiene una extensión de un correo corporativo, un dominio corporativo, eso es un indicio de que posiblemente esa empresa no sea tal. También el tema de los números de contacto en una empresa seria y que maneja bien ese tema de procesos de selección, nunca te van a dar celulares para que te contactes, te van a dar la dirección y los teléfonos de la empresa. ¿Y cómo puede protegerse o defenderse un ciudadano que sea víctima de este tipo de estafas? Veamos qué nos dijo un abogado especialista en Derecho Laboral. Podemos enfocarlo básicamente o dirigir nuestra reclamación, por decirlo así, hacia el Ministerio del Trabajo, quien es la entidad en cabeza de proteger los derechos laborales en Colombia y velar por el cumplimiento de estos derechos y obligaciones por parte de las empresas. No se escapa de estos derechos las ofertas laborales y por parte de esto se creó en el 2013 un servicio muy útil que la gente no conoce, que la gente debería saber y que existe desde ese momento, que es el Servicio Público del Empleo. El Servicio Público del Empleo lo que se quiere es que sea el centro de estas ofertas y que se enfoque en este centro en cabeza de las cajas de compensación familiar, de las bolsas de empleo, del Ministerio del Trabajo en sí y de las empresas como tal. Y si usted llega a ser sujeto de una situación de estas, le aconsejaría que por las líneas del Ministerio del Trabajo, llamando a través de su celular al 120 del Ministerio del Trabajo, usted coloque la queja o la reclamación para que se busque la detención o el freno de estas situaciones de estafa. Ya volvemos con más en Usted qué haría.